¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 No, le mandé un mensaje, si yo estaré ahí con Mika Me dijo que sí Y le pongo, bueno, ¿qué vamos a comer? Me ponen, no sé, y yo le digo No, te digo porque acá no tiene plata Y tampoco hay nada para comer en casa Y me dice Ah, bueno, entonces yo me voy a comer Por ahí con Mika, me dice Porque como que se iba a... Que salían a comer por algún lado, me dijo Eh, me di una re bronca, re suerte Porque si voy a gastar ocho, nueve lucas Porque de una hamburguesa de Mcdonald o algo así Cuatro lucas, cuatro lucas, quinientos Está, y son nueve lucas Y con eso Y nada, me di una re bronca Porque Pueden que sea Mcdonald Son cuatro lucas cada uno Con ocho lucas, nueve lucas Va y... Compran un paquete de salchicha con pan Los meallones de pollo No sé Compran un par de cosas Para que comamos Como tres días seguidos con nueve lucas O cuatro días Y este Rattach Antes pone la plata esa para comer Y ahí se quiere ir a comer afuera con la otra Donde que nos ha ido a comer ¿Qué pasa? 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 Nada, así que cuando... Volvamos le voy a pedir la moto a mi viejo Para ir a esta box Porque porque como termina una patada una pasta de hamburguesa o unas papasitas con un pan que no te da algo para comer y me dejo poner que no le voy a decir que compre algo para mí, que de esas dos lucas son de las 30 que le di yo para pagar la tarjeta de mi zapatilla. Y gastó las 30 porque tenía trabajo, gastó las 30 en comida y eso mientras tanto. Y nada, ahora cuatro lucas, esas dos lucas serían para ganar, para que pueda ir a trabajar y eso es más flaca. Una fragoa, obviamente, pero no más rebran con lo dejo. No, 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 no. Porque cuando él, Juan, sigue viviendo ahí y cuando no... Como se dice, viene con mi hija, ¿verdad? Chico, no te lo que dicen, venís vos, aparte. Vos venís y cuando vos venís, voy y te tengo viejo y compro yo la comida. Pero cuando viene mi hija, igual compro yo los panchos, con mi viejo y todo, y no le pedimos plata a jugar, nada, y ahora que no tengo plata, decidí ir a comer afuera con mi hija. No, te ves. Espere que el cambio es a favor. Cuando ustedes tengan la pelota, recién puede ser cálido. Cuarto es nada, voy a poner aquí. Me voy para comer blanqueacha. Voy al trabajo para comer cuando venimos y te quedas el pino entero o algo. Cuarto es. Pongo plata yo, obviamente. La próxima a favor te lo doy. Pediría a Pechena ya, si querés. Le cambio, le cambio, le cambio el que sale. Yo para que esté más rápido. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Voy a tocar. Quischen caer en el cistro. Venga, venga. Venga, venga. Venga, vola, venga. Lif你們. Le había mandado dos ovos, pero yo se lo borré. Le había mandado dos ovos, pero... ¡Avanzámonos! ¡Avanzámonos! ¡Vale, vale, vale! Voy a comer afuera, todo lo que quiera que yo ahora... Me paga que vamos a comprar unos cuantos. Una hamburguesa y un boxer que son baratas. Y como... Le he comprado al viejo también. Así que le pido una moto cuando... ... vayamos a comprar después cuando vuelvo. Vení, 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 vení. ¡Más de adultos! ¡Venido el sistema de patio subitifinal! ¡Venido bancos! ¡Venido el sistema de Stevensens! ¡Venido el documental! Ahora sí, hacélo. LK en cambio. ¿Querés pedir una fechera? ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? ¿Veintiudo? Te iba a decir que compres milanesa o algo por ahí, pero y yo ahora te voy a dar la plata a probar. Pero nada, hoy está re carajo, así que como un falso liso. ¡Chile! Y tampoco creo que ya no sé si hay carnes aquí acerca de la pobocería. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! Bueno, bueno! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!